Lo que piden los campesinos es que la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA se congreguen en el Magdalena Medio a fin de unificar un solo criterio con los productores. Nosotros como miembros de la Mesa de Interlocución y Acuerdo miramos la posibilidad en negociación o en relación con una propuesta que nos hace la doctora Miriam Villegas, gerente del INCODER, de mirar la posibilidad. Si nosotros planteamos a la negativa de no haber una Mesa Nacional, planteamos que como MIA se genere una Mesa de Interlocución aquí en el Magdalena Medio con delegados de los 16 departamentos donde tenemos presencia en este momento, en esta manifestación. Sostienen que necesitan delegados del alto gobierno con capacidad de tomar decisiones y no representantes del gobierno departamental o local. Es que en el pliego están planteadas problemáticas y de corte, digamos, del gobierno nacional quien puede responder, por ejemplo, la ley del Código Minero. Eso no lo va a resolver un alcalde o un gobernador. Entonces nosotros lo que hicimos para discutir ese tipo de cuestiones es que vengan los funcionarios del alto gobierno, como los ministros o viceministros, para nosotros de verdad interlocutar con alguien que tenga poder de decisión y poder generar cambios en la política pública e incluso en la legislación, que es lo que los mineros y los campesinos vienen denunciando que los afecta negativamente. Durante este sábado nuevamente cumplieron encuentro en Expo Eventos. Allí Miriam Villegas, gerente del INCODER, propuso la construcción de la metodología para analizar el pliego de peticiones plasmado en un folleto por parte del campesinado que además ha pedido presencia de un delegado de las Naciones Unidas en el proceso.